Música Ay, yo sabía que había un misterio Es que nadie había uno Pero ya dije Ay, que es esta belleza Mira esa torta tan bella ¿Qué tal? ¿Te gustó? Mirasoles, grunge, chopping, cake, amor Y lo que falta Y lo que falta Está divino, ¿no? Sí Bueno, aquí con la cumpleañera ¿Qué dice la cumpleañera linda? Feliz con tanto amor Tantos amigos, santa papá Te lo merecen, mamá Feliz amores ¿Qué es mi amor? Mira, mamá Qué amor, hermosa Baby, love you Y este guapo Y guapo, guapo ¿Qué dice la cumpleaños? Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños 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 Años Cumpleaños Esperamos Feliz feste Feliz cumpleaños ¡Gracias!